¡Bravo! Ahora, mi hijita, oficialmente se llama Maripaz Lara Contreras. ¡Policía! ¡Nadie se mueva! Aquí no faltan los líos y escándalos. Imagínese, doña Francesca, que hemos estado viviendo con una criminal asesina. ¿Qué? ¿Quién? Ni las grandes sorpresas. Oye, ese camión... ese camión es de mudanza. ¿Quién se va a venir a vivir al barrio? ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.